Si tu forma de dibujar narices es esta, pues para, porque te voy a enseñar una muchísimo mejor. Solo tienes que empezar a dibujar con esta forma, pero lo que te quiero explicar lo vas a ver muchísimo más claro si te la imaginas así, en 3D. Después de dibujar esta forma, solo tienes que dibujar el largo para ver la dirección en la que está yendo, el ancho para ver si es muy ancha, muy estrechita y la punta de la nariz. Con la punta de la nariz verás si mira para arriba o para abajo. Con esta base puedes dibujar todas las narices en todas las posiciones que te puedas imaginar y siempre te van a salir bien. Y esta forma la puedes encontrar en todas las narices. Voy a dejar aquí algunos ejemplos para que lo veas, que está en todos lados, siempre vas a encontrar esa forma. Mira, si te fijas bien, en todas las narices sale esta forma. Sale en todas las narices. Está un poco más deformada, un poco más ancha, pero ahí está. Y aquí el nombre es... Sale en todos lados. Y aquí el nombre es... Vuelve a salir. Vuelve a salir... Vuelve a salir... Vuelve un poco más, pero... Aquí está. Incluso una expresión rara es como esta. Sale igual. Aquí estaría la punta de la nariz. Está en todos lados. Y también... Ya verás que esta forma te irá muchísimo mejor, pruébalo en tus dibujos y coméntame si te ha ido bien o no.